La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías, Adumar Ariel Roballo Martín, alias Orejas, un presunto exintegrante de la extinta estructura criminal autodenominada ERPAC, que sería el responsable de reclutar a tres menores de edad en el oriente del país. En el 2009, esta persona habría contactado a las víctimas de 14, 15 y 17 años en el barrio La Reliquia, en Villavicencio, Meta. Al parecer, las convenció de salir de sus viviendas y aceptar un supuesto trabajo en zona rural. Sin embargo, cuando los jóvenes llegaron al punto donde cumplirían las labores en Mapiripán, Meta, fueron retenidos por hombres armados. Durante varios días, los adolescentes permanecieron en un campamento del ERPAC y obligados a ejercer actividades delictivas, en medio de amenazas de muerte. Los elementos de prueba dan cuenta de que uno de ellos logró escapar, mientras que sus compañeros están reportados como desaparecidos. Por su posible participación en el engaño a los jóvenes, posterior tras dado y entrega de organización criminal, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó alias Orejas los delitos de reclutamiento ilícito y concierto para el inquir agravado. Los cargos fueron aceptados. La Fiscalía habla con resultados.